¿Cuál fue la fecha en la fecha en la que pudimos estar todos reunidos? Recuerdo mucho una fecha en la que pudimos estar todos reunidos. Mis familiares del exterior, mis abuelos cuando estaban vivos, mis papás, mis hermanos. Siempre va a buscar encuentros en familia, esos encuentros esperados durante tanto tiempo, donde el que estaba lejos llega. Me recuerda a las tías, me recuerda a mi abuela, me recuerda a la casa inundada de gente, de primos que llegaban de todos lados. Todos juntitos ahí, vestidos iguales, parecíamos los reinos de Papá Noel, muy lindos. Cuando a mí y a mis hermanos nos dieron de traído del Niño Dios, una serie de bicicleticas y triciclos, creo que hicimos una flota de ciclistas muy, muy, muy particular entre todos los hermanos y los primos. Me guardo muy buenos recuerdos porque habitualmente los pasábamos en familia con mis abuelitos, con mis tías, entonces pues todas las rutinas de hacer los buñuelos. Programamos una comida, una cena para Navidad, una cena para Año Nuevo y lo más importante, siempre estemos todos juntos. Realmente pues en familia nos gusta compartir mucho, hacemos fiesta en la casa, realizamos, no sé, un plato típico que es de la Quiaco, que nunca puede faltar. Compartir más que todo estas fechas, gozarlo al máximo. La familia, tratar de oír musiquita, descansar. La llegada de nuevas energías, no solamente a las personas, sino también a las familias. Disfrutar por una época del año, la compañía de toda la familia. Volver a sentir, volver a creer, independiente a los sistemas de fe, yo creo que es un mes que nos permite volvernos a encontrar a través de formas de fe muy, muy, muy particulares. Próspero Año Nuevo. Que todos los deseos que tengan para sus vidas profesionales y personales se cumplan. Para toda la familia Gran Colombiana les deseo felices fiestas, que pasemos en familia, que estemos mucho más unidos, que tengamos mucha felicidad en estas celebraciones. Felices fiestas, que el próximo año 2018 sea un año lleno de muchos éxitos. Que se junten con sus familias, con sus amigos, llamen al que hace tiempo no llaman, visiten a sus amigos lejanos, hagan presencia, alguien se los va a agradecer con toda seguridad. Y que compartamos todos en familia esta época que es muy bonita. Les deseo a todos un año lleno de bendiciones, de muchas cosas buenas, de proyectos maravillosos y como siempre digo la tarea está por comenzar. Feliz Navidad para todo mi gente del Poli, mi segunda familia. Feliz Navidad para todo mi gente del Poli. Salud Maravilloso Gracias por ver el video